Hola, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Bienvenidos otra vez a Cuidando mi Hogar. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Laura y hoy para finalizar todo este mes de noviembre hablando de cómo planificar nuestros menús semanales, hoy quería compartir con ustedes un poco de cómo yo tengo un recetario de cocina, cómo podemos utilizar a veces también los cupones que llegan de descuentos a nuestra casa o también si te gusta la tecnología y usas tu celular cómo puedes también utilizar las aplicaciones que vos puedes bajar a tu celular en donde puedes encontrar ciertos descuentos en algunas cosas así que espero que les interese el vídeo de hoy y vamos con él primero que nada con respecto a los cupones que a veces llegan a casa yo no sé si ustedes les prestan atención o no si los revisan o no pero si sos de las personas que le gusta comprar descuentos generalmente te llegan montones de supermercados a tu casa folletos de diferentes lugares yo te animo a si te da el tiempo y sos de las personas que le gustan comprar usando los cupones que solamente mires la primera página y la última generalmente lo que viene en el medio son cosas extras cosas que realmente a veces no vale la pena quizás invertir el tiempo pero te animo a que revises la primera página y la segunda en esas en donde vas a encontrar las mejores ofertas una de las aplicaciones que a mí me gusta usar mucho para abusar de tu celular se llama flip ahí vos podés encontrar todos tipos de descuentos ya sea en cosas de comida ya sea cosas de aseo personal limpieza todo lo que necesitas para tu hogar así que en esa aplicación es muy fácil de usar vos lo único que tienes que hacer es bajarla a tu celular es gratis y vos por ejemplo si estás buscando alguna especie de shampoo o te estás quedando con poquito de shampoo entonces puedes escribir la palabra shampoo y te salen todas las ofertas que hay en los diferentes lugares también vos por ejemplo si sos de comprar por ejemplo en walmart entonces vos lo único que haces es simplemente marcar que te bajen los descuentos que se encuentran solamente en ese supermercado pero si vos sos de frecuentar otro puedes sumar la cantidad de supermercados que quieras y te va bajando los descuentos así que aquí arriba te voy a dejar una fotito de cuáles son esas aplicaciones hay otro que se llama álvora en álvora por ejemplo funciona distinto ellos te van dando un rebate te van dando a medida que vos vas gastando a medida que vos vas usando te da por ejemplo si compras un shampoo sobre todo la marca suave da muchos cupones con dinero de regreso para vos así que por ejemplo si vos gastas en un shampoo suave te mandan después un descuento por 2 dólares que vos podés usar en la próxima compra si por ejemplo usas jabón en top también para bañarte entonces también te reintegran un cupón por un valor de 2 dólares entonces así vos vas sumando de a 2 dólares de a 1 dólar a 50 centavos y a veces puedes juntar bastante dinero para poder utilizar en tu próxima compra a propósito a propósito no estoy haciendo ninguna especie de sponsor con ninguna de estas aplicaciones simplemente yo las uso me parecen muy prácticas de utilizarlas como les dije flip y álvora también por ejemplo puedes utilizar en el momento de elegir recetas hay infinidades de lugares para vos meterte en internet y buscar yo lo primero que te recomiendo es que trates vos de crear tu propia libro de recetarios muchas veces si te metes a pinterest o te metes a simplemente a google a buscar una receta por ejemplo con carnes te van a salir demasiadas opciones y realmente te vas a encontrar perdiendo más tiempo haciendo esa búsqueda que si realmente voy a tener algo a tu mano uno de las aplicaciones que si a mí me gusta mucho y la utilizo es una que se llama all recipes en esa en esa aplicación de todas recetas es muy fácil de usar porque vos en vez de ponerte a buscar qué tipo de receta voy a hacer hoy y ver una linda foto con los ingredientes que voy a tener en tu casa vos lo escribís en esta aplicación y te saltan un montón de recetas con ingredientes que vos ya tenés como ya les dije en el vídeo anterior que aquí arriba se los pongo si no pudieron verlo es muy importante que hagas tus recetas en base a cosas que vos ya tengas en tu casa y no con cosas que no tenés que tenés que salir a comprarlas entonces esta aplicación a mí me resulta muy buena por ejemplo yo tengo espinacas, tengo huevos, me sobraron algunos vegetales de cenas anteriores entonces yo lo único que tengo que hacer es a esta aplicación anotar espinacas, huevos y otros vegetales y te saltan un montón de opciones de recetas muy fáciles, muy simples así que te animo que en vez de ir a buscar una receta para hacer que primero busques los ingredientes que tengas en tu casa y en base a eso planifiques y busques una receta y con respecto a mi recetario esta es mi carpeta, la tengo hace muchos años y yo acá en este principio, bueno acá tengo primero para anotar cosas si alguna vez necesito y muchas veces en el supermercado en donde generalmente yo habituo o que tengo cerca de mi casa me llegan folletos, una revista creo que es mensual y muchas veces vienen con recetas que vos podés inclusive en este formato ya viene listo para que lo pongas en una cajita de recetarios precisamente así que yo simplemente la pongo acá y cuando alguna me interesa la pongo en este lugarcito, acá tengo varias vienen como con la pestañita también así que es muy práctica acá adelante tengo una cartuchera que es en donde yo tengo mis lapiceras y también por supuesto mi calendario que ya se los mostré como les dije, les pongo el video para que lo vean pero vamos terminando noviembre así que ya tengo todo mi menú semanal completamente lleno y también ya comencé con el de diciembre en mi heladera tengo pegado por supuesto mis compras del supermercado acá tengo las hojitas extras que es donde yo voy anotando las cosas que necesito comprar para la próxima semana y también tengo hojitas extras de los menús que planeo para cada día desayuno, almuerzo y cena así que todo esto lo tengo dentro de esta cartuchera a mí me resulta muy práctico otra cosa que también les mencioné es que tengas una lista de las opciones que a vos y a tu familia más les gusta yo por ejemplo acá por ejemplo el año tiene cincuenta y pico de semanas cincuenta y dos semanas creo no es necesario que tengas cincuenta y dos recetas de comida para la cena cincuenta y dos recetas o sea me parece que eso es muy abrumador así que yo lo único que tengo es un menú con comidas que voy rotando a medida que voy viendo que mi familia ya algo no le gusta o se cansó o se aburrió directamente le doy de baja, lo tacho pero por ejemplo yo acá tengo una lista en la parte de cenas de 23 23 recetas que si por ejemplo yo se me olvidó qué quiero hacer hoy de comer o no tengo ideas de qué quiero hacerles de comer a mi familia entonces lo primero que hago es venir a esta lista y me saca de urgencias entonces por eso para mí es importante tener una lista tengo una de cenas tengo otra que son sopas ensaladas y para utilizar la olla de cocimiento lento tengo tres opciones porque en el libro que yo tengo de recetas de mi olla de cocimiento lento que me encanta estas tres recetas no salen así que por eso es que acá tengo como esa lista que te saca de emergencias que te saca de esas situaciones en donde no sabes qué hacer de comer venís a tu lista y rápido te tira una opción así que es algo que te sugiero que si no lo estabas haciendo que trates de sentarte con tu esposo, con tus hijos y tirar ideas de qué les gustaría, qué no les gustaría tener más seguido y en base a eso lo podés sumar a tu libro de recetas después la primera pestaña que tengo acá es una dieta porque uno de mis hijos juega al fútbol de una manera bastante seguida juega en un equipo que es competitivo entonces él tiene que recibir cierta dieta obviamente que su director técnico, su coach le sugiere entonces siempre lo tengo acá para que me ayude en la alimentación para él después la segunda pestaña que tengo son carnes en carnes tengo hamburguesas no soy muy buena haciendo hamburguesas entonces he copiado, he bajado de internet una que me gusta mucho entonces la imprimí y la tengo aquí aquí tengo otra por ejemplo acá tengo una de picadillo de res lasaña con salsa boloñesa acá tengo un estofado en fin, en la parte de carnes yo trato de tampoco llenarme con muchas recetas porque en definitiva no las voy a usar a todas si estoy imprimiendo o copiando o bajando recetas y recetas así que de esta manera para mí es muy fácil venir a la parte por ejemplo de carnes y tener las recetas que yo realmente sé que voy a utilizar la otra pestaña, pollos entonces por ejemplo acá yo copié hace mucho tiempo algunas recetas para hacer con pollos después de este lado tengo la otra que es de pescados también que me encanta hacer, comer bastante pescado en esta tengo vegetales si sos vegetariano para vos va a ser mucho más fácil te vas a evitar todos estos pero hay días que obviamente a mí me gusta mucho solamente comer vegetales entonces tengo algunas recetas de solamente comidas hechas con vegetales la otra son sopas que aquí tengo algunas que tengo que poner en folios la otra que tengo acá son ensaladas obviamente diferentes estilos de ensaladas el otro que tengo aquí son postres que es uno de mis favoritos me encanta, me fascinan los postres en este otro tengo masas y a propósito yo tengo una receta que mi mamá me mandó hace muchísimos años para mí ya tiene hasta un valor sentimental más que quizás ya sé cómo hacerlas a estas masas ella me mandó cómo hacer una masa para tartas y cómo hacer la masa para las empanadas y como ella me lo escribió con su puño y letra obviamente la dejé pero también tengo otras recetas de cómo hacer alfajores de maicena y cómo hacer galletitas en este también tengo otros de postres y al final desayunos los desayunos también para nosotros es algo muy simple o cereales con leche o huevos una tostada con manteca es muy simple pero hay cosas que a veces son ricas probar o quizás darle una probadita entonces por ese motivo los tengo aquí y en el último por ejemplo acá hace un tiempo con las mujeres de mi iglesia hicimos una juntada y por ejemplo en esa juntada nos enseñaron algunas mujeres cómo hacer diferentes comidas entonces acá también para mí es un valor más sentimental que otra cosa algunas si todavía tengo que venir y mirarlas pero son un montón de recetas que nos fueron enseñando entonces yo la tengo también para cualquier eventualidad y así es como yo me manejo con mis recetarios de cocina esta es solamente una opción que yo les estoy dando a ustedes para que lo puedan considerar cada quien tiene su estilo, su manera yo tengo amigas que directamente no planean menús simplemente se mueven con el día a día son un espíritu libre y les gusta hacerlo de la manera que a ellas mejor les resulte y eso también está genial que bueno que pueden ser así yo no, yo necesito estar un poco más organizada a veces tengo tanto en mi cabeza que no puedo después estar pensando ni siquiera qué voy a hacer de cena entonces para mí es mucho más fácil planificar mi menú semanal tener algunas recetas que a veces no recuerdo cómo realmente se hace todo el procedimiento entonces aquí los tengo así que cada quien se maneja por supuesto de la manera que mejor les resulte hay otras personas que tienen las recetas hasta organizadas en orden alfabético yo tampoco soy así simplemente cuando yo ver la separación como la tengo para mí a mí me resulta quizás algo te funcione más como almuerzos y cenas o quizás una parte de comidas para la noche comidas durante el día cada quien se puede organizar de la manera que mejor les resulte pero espero que te hayan sido útiles estos consejos acá abajo también te voy a dejar en la cajita de descripción si te interesa ir a ver esas aplicaciones de Flip, de Ivora y de All Recipes esas tres aplicaciones a mí me funcionan muy bien vos podés utilizar la que vos quieras y si hay alguna que a vos te gusta y te interesaría compartir con nosotros déjame también saber en los comentarios para yo también darle una miradita y quizás me estoy perdiendo de algo mucho mejor así que para mí sería buenísimo si vos tenés implementado otro que también podamos compartirlos con otras así que espero que les haya resultado informativo y útil este vídeo espero que estén teniendo un precioso precioso acción de gracias para los que celebramos acción de gracias por estos lados del mundo y espero verlas en el próximo vídeo que tengan un excelente excelente día ¡Chao!